¡Feliz Navidad! La actualización, hoy Dios verdaderamente nace en nuestra historia. Hoy verdaderamente Dios nace en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Porque ahí ponen entonces lo que sucedió hace dos mil años. No, sino que hoy esta es una realidad en el corazón de cada uno de los hombres, en el corazón de cada uno de nosotros. Leemos nosotros de Isaías capítulo 9, 1, 3, luego del 5, 6. Un niño nos ha nacido, nos dice Isaías. El pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa. Los que habitaban un país de sombras se inundaron de luz. Has acrecentado la alegría, has aumentado el gozo. Gozan en tu presencia. ¿Cómo se goza en la cosecha? ¿Cómo se alegran los que se reparten el botín? Y así sigue la palabra de Dios ciertamente con ese gozo y con esa alegría de que ahora Dios está en medio de nosotros. No hay otra alegría mayor que aquella de que Dios verdaderamente viene a nuestra existencia, de que Dios verdaderamente viene a habitar en medio de nosotros. La alegría mayor que el Dios verdaderamente viene a un gran hijo, de que Dios nos va a dar un brillo. Queridos hermanos, que verdaderamente en ese pesebre que hemos preparado durante todo ese tiempo de Adviento y que hoy lo culminamos con el nacimiento de Dios en nuestro corazón, se haga realidad. Que este pesebre, que es el corazón, sea el lugar donde Dios anide, donde Dios nazca y donde Dios comience a irradiar su bondad y su misericordia para nosotros y para todos. Y que la bendición del Señor descienda en esta Navidad sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y Feliz Navidad. Feliz Navidad.